Bueno, queridos amigos, y tenemos que recordarles lo que dicen las agencias internacionales. Rusia al borde de un colapso financiero. El rubro ha bajado en un 40% cuando menos. La tasa de interés se fue a las nubes. La bolsa rusa desapareció y estará cerrada en los próximos días. La contracción económica es inevitable en Rusia. Hablaban de un 5%, pero ahora se menciona un porcentaje de contracción muy superior. La inflación será muy alta. Los precios están subiendo para los rusos. Eso no se los dijeron cuando les contaron que Rusia invadiría a Ucrania. Y las salidas de depósito. Los espectáculos de centenares y millares de rusos haciendo cola en los cajeros automáticos para poderse abastecer de un poco de efectivo y comprar lo que necesitan para sobrevivir. Es un espectáculo desolador. Rusia, pues, al borde de un colapso financiero. 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 Rusia, pues, al borde de un colapso financiero.